Los hombres crearon dioses y también en la gran ciudad. Pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Antes, vas a echar tiempo, yo te invito a cazar un cielo. Después, te acompañaba a buscar chuchos. Para tu cama. Antes, en una postada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna que tu ventana. ¡Gracias! Después, vas a echar tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!